Mi padre era un hombre muy valiente, valiente en el sentido de trabajo. Era una buena persona, un hombre que vivía por la familia. Mi padre nació en el año 1898. Medía, según he visto yo en su hoja de servicio, unos 70 y algo, un hombre alto por su época. Para mí son héroes, todos. Desde el soldado, vamos, el recluta, hasta el general, hayan muerto o no hayan muerto en acción de guerra. Porque ellos, bueno, vinieron aquí para cumplir su servicio militar, la mayoría, y muchos, muchos, tristemente, no volvieron. Bueno, en mi casa siempre se contaba la historia del abuelo Antonio, que huyó con un señor de Alicante, que se curaban las heridas, entre ellos, con la orina, que se bebían las latas, el líquido de las latas. Cuando él hablaba de esto, pues no hablaba, escuchábamos, le damos aquella importancia de decir, bueno, pero estás vivo, estás entre nosotros, y aquí se acababa todo, casi, casi se acababa todo.